Yo voy a tratar de hacer esto como mega, ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba De Cuba hasta Miami, Miami hasta Washington High Pa' todos los callejeros, yeah! Chosen fuel a movie Ain't about making a hits, it's about making a club Yo quiero, quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero confiar Yo quiero, quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Yo quiero, quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero, yo quiero jugar Yo quiero jugar Dale, dale, dale Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le denme duro Dale, dale duro Ella es masoquista, ella, ella le gusta Que le denme duro Dale, dale duro De la República, donde vienen los tigres Ya tú sabes, no pares, dale, si sigue, sigue Llame la mamá Juana, pa' que te lo de con ganas La que está cura de marico y trae la prima hermana No sé si estoy muriendo No sé si estoy soñando Pero con esas nalgas Necesito un baño De agua fría Dale mamá, mamilla Fuego, pibu, omega Ya tú sabes, me está morbilla Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero tocar Yo quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Dale, dale, dale Yo quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Dale, dale, dale Yo quiero, yo quiero jugar Yo quiero jugar Dale, 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 dale La cara de quédate Yo en vivo lo quiero hacer Ahora que tú quieras Cuando tú quieras Dejándome a querer Que tú vuelvas otra vez Pero no te encontré Pálmate, te lo entres